Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. Su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos, hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un hecho de vida para motivarme y motivarlos a la evangelización. Como la necesidad de que la gente conozca, conozca a Dios, conozca la doctrina católica. Hoy, hermanos, hermanas, tempranito, en mi comunidad, en Villa Duarte, el Caliche, donde vivo ahí, una comunidad, un barrio pobre, marginado, me llama una señora que la ayude a poner un negocio ahí, buscando los chilitos. Entonces llega temprano y le tengo ahí un sobrecito para ayudar. Pero antes, claro, la llevo al Santísimo. Y en la capilla nuestra está el Santísimo, permanente. Queremos lograr pronto la oración perpetua. Y le digo yo a ella, ¿y tú sabes quién está ahí? En la custodia como esta, se ve Santísimo. Está Jesús ahí, está el pan consagrado, el cuerpo de Cristo. Y le pregunto a la mujer, ¿tú sabes quién está ahí? Me dice, el divino niño. Y después le digo, ¿tú no ves bien? Y dice, bueno, yo veo ahí como una esfera, algo. Digo yo, ay, Dios mío. Entonces le digo, hija mía, no. Entonces le dio una explicación de la fe cristiana, católica, de la presencia real de Jesús. Le dio una intrusión sobre la última cena, donde Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, es mi cuerpo. Y este vino es mi sangre que se da derramada por ustedes. Hermanos, hermanas, la atención de esa señora. Yo me quedé asombrado ya, pero muy atenta. Y después le digo siete veces, ¿quién está ahí? Dice ella, el Salvador Jesús. ¿Quién está ahí? El Salvador Jesús. Siete veces y después le dije. Entonces después hicimos la oración que hacemos aquí en el programa. Señor mío y Dios mío, creo firmemente. Y después la postulación. Pues me alegré de que la señora salió de ahí con un conocimiento. Ella no sabía que Jesús, Jesús, el verbo de Dios, por amor a nosotros, quiso quedarse en un pedazo de pan y en un poco de vida. Entonces me convencí de que la señora no estaba instruida. Y una señora buena, porque repito, yo me quedé asombrado de cómo ella estaba con su mirada fija, atendiéndome y comprendió ese misterio de Dios encarnado en un pedazo de pan. Entonces, hermanos y hermanas, hay que evangelizar. Y después cuando salía del barrio ya para acá, pensaba en el eunuco que le dice a Felipe, pero ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entender el texto de Isaías que habla de Jesús crucificado si nadie me lo explica? ¿Cómo van a entender la Eucaristía, la presencia real de Jesús en el pan y en el vino si nadie se lo explica? Hermanos y hermanas, hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Hay un trasfondo católico sumamente profundo, hermanos y hermanas, en nuestra gente. En nuestra gente. En el documento de Puebla se afirmó esto. Hay un trasfondo profundo en la conciencia colectiva. De nuestro continente, de América Latina, católico, hermanos y hermanas, profundo. Recuerden que la historia, esto es importante, hermanos y hermanas, la historia de América Latina se desarrolla con la presencia de la iglesia católica. No siempre hemos sido, ¿verdad?, lo que debemos ser, luz del mundo, sal de la tierra. Hemos cometido, y el Papa pidió perdón, ¿verdad?, San Juan Pablo II, también nosotros pedimos perdón. Pero la historia está ahí, hermanos y hermanas. No podemos nosotros escribir la historia de América Latina sin la presencia de la iglesia católica. Está ahí. Y hay más luces, hay más luces que sombras, hermanos y hermanas. Entonces, yo quiero, lo he compartido con ustedes porque me llamó la atención de esta señora. Ella no sabía de la presencia real de Jesús y por su actitud, por su forma, cómo salió de allí. Y esta señora, para mí, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, despertó la fe en ella, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y que ahí, en esa custodia, y en esa esfera, quien está ahí es Dios, es Dios. Evangelicemos, hermanos y hermanas. Aprovechemos este trasfondo católico, espiritual de nuestra gente. Esto es una mujer sencilla, una mujer pobre, una mujer de barrio, que necesita ser evangelizada, catequizada, orientada. Evangelicemos, hermanos y hermanas. Hay que evangelizar, hay que predicar la palabra, llevarle la doctrina católica a nuestra gente, hermanos y hermanas. Los sacramentos, los sacramentos. Hay que evangelizar, llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios y con la Biblia, con la Biblia en las manos, porque la Eucaristía, hermanos y hermanas, tiene un fundamento bíblico esencial. La última cena de Jesús. La última cena de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta la consumación del mundo. Y una forma de estar presente, Jesús, en medio de nosotros, sustancialmente presente, es a través de la Eucaristía. Los discípulos de Maús lo descubrieron en la fracción del pan. Y el pan, hermanos y hermanas, se sigue fraccionando y se seguirá fraccionando hasta la última venida de Jesús. Adorémoslo, hermanos y hermanas, porque Él está sustancialmente presente en este pan consagrado en la Santa Eucaristía. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Bendito mi amor. Amén. Bendito mi amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Hermanos, hermanas, les invito a pedir durante imparto la bendición. Primero, que Jesús bendiga el planeta Tierra. Segundo, que Jesús bendiga a cada ser humano que lo habita. Y tercero, que Jesús acelere en nosotros la hora del despertar, de la iluminación del estado de santidad. En cada bendición pidamos siempre estas tres gracias. Primero, que Jesús bendiga el planeta Tierra. Segundo, que Jesús bendiga a cada ser humano que lo habita. Tercero, que Jesús acelere en nosotros la hora de la iluminación, del despertar del estado de santidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.